Solo tengo feliz, que nadie nunca quiera, pero que tú me hiciste a mí Ojalá que nunca quiera llorar, pero feliz, amor, pero que no eres yo Ojalá que nunca quiera, pero que no eres yo, ojalá que nunca quiera, pero corazón Como tú me hiciste a mí Y me quedaste en el sueño, y me quedaste en el sueño